Sin ventanas. Simple. Minimalista. Hola, me llamo Ana Hernández. Por favor pasen, bienvenidos. Ana Hernández y su familia viven en esta casa de aldea de Yuzo, al oeste de Lisboa, desde 2012. Al entrar, descubrimos un interior luminoso. Todas las paredes son de cristal. Te da la sensación de que la casa es el doble de grande de lo que es. Algunos paneles de cristal se pueden abrir y permiten salir directamente al jardín. La casa se encuentra en un terreno de solo 350 metros cuadrados. Para ganar espacio, construyeron dos pisos. Y tiene un sótano. La intimidad era muy importante, por eso la fachada no tiene ventanas. Todo el mundo que viene dice, ¿es una casa sin ventanas? Les parece extraño. Los arquitectos nos propusieron que dejáramos el piso de arriba sin ventanas. Al principio no estábamos seguros de que nos gustara. Pero está bien que las paredes exteriores no tengan ventanas, porque las habitaciones del piso de arriba dan a pequeños patios interiores. Y de este modo conseguimos privacidad, algo que las ventanas pequeñas no nos permitían. Recorremos con Ana Hernández este cubo sin ventanas. Dentro se esconden 170 metros cuadrados de superficie. Este es el secreto. Las habitaciones tienen ventana, aunque desde el piso de abajo no lo parezca. Cada cuarto da una terraza. Los patios interiores tienen distintas medidas, pero todos tienen una cosa en común. Están pintados de blanco para reflejar la luz. Los patios son construcciones típicas en Portugal y España. Así la tradición se integra en la arquitectura contemporánea. Creo que estos patios son muy típicos del sur, de la arquitectura del sur. Dan luz y protegen del calor. Esta parte es un espacio más. En verano son frescos y en invierno da el sol. El patio interior más grande tiene 30 metros cuadrados. Aquí se puede ver cuánto se refleja la luz en las paredes blancas. Esta casa minimalista se encuentra en un barrio en el que abundan las casas unifamiliares. La familia Hernández construyó esta casa en 2010 con la intención de venderla, pero llegó la crisis económica. Empezamos a construir en el peor momento posible. No tuvimos ningún problema para acabar porque ya estaba todo planificado. Pero en ese momento venderla era casi imposible. Así que la familia se mudó a la casa. Desde entonces tienen que aclararle a todos los curiosos que no se trata de una escuela o una piscina, sino de una residencia privada. Una casa de ensueño, aunque no lo parezca a primera vista. Y es que los amplios espacios y la luz se ocultan tras una fachada aparentemente sin ventanas. Gracias. Gracias.